... Vuelven los días libres y vuelven las resacas ¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos otro domingo dominguero más aquí a mi cuarto a mis paredes verdes y a este lugar donde no me sacan ni con agua caliente Bueno pues hoy estoy aquí porque quiero compartir con vosotros los productos que me han parecido la mayor chusta del universo para aconsejaros y para preveniros de que por favor no gastéis el dinero en estas cosas Hay cosas que realmente son porquerías es porca miseria y otras que no me gustan y es más mi opinión y bueno esas pues acepto que no les hagáis mucho caso pero las otras, o sea, guardaros los dineros, eh. Y como siempre si queréis saber que productos me han horrorizado la vida pues no levantéis vuestro culamen del sofá y seguir viendo el vídeo Voy a empezar por productos del rostro que tengo bastantes y muy variados y voy a empezar por algo así baratico que son los coloretes de Catrice. Yo me compré este súper encantado de la vida y oh si tú lo ves parece muy bonito te lo pones en el dedillo y dices oh todo lo que pigmenta pero cuando lo coges con la brocha y te lo pones en la cara es como un colorete invisible de estos que me gustan a mi entonces es como una chusta es que es, tengo que rascar con la uña y aplicármelo en la mejilla entonces creo que son unos coloretes que sí que son muy baratos pero me parece que son cero pigmentados cuando los coges con la brocha, o sea voy a hacer la prueba. Raca, 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 raca hola buenas tardes ¿estáis viendo algo? no ¿verdad? pues cacota del norte otro producto de Catrice son estos polvos que se dicen llamar Sun Glow Shimmering Powder que es o sea mentireira de la mala además o sea tú los ves y ya de por sí en el en el envase como que poco shimmer ves ¿no? pero es que cuando lo coges y mirar toda la cantidad ¿veis algún tipo de brillo aquí? o sea es un iluminador mate entonces me quieres decir ¿cómo se puede concebir esa paradoja de la vida y contradicción en sí misma de un shimmer mate? chusta, chusta como una castilla ahora os voy a enseñar un producto que la gente me va a matar porque la gente está súper enamorada de esto pero que son los coloretes joder hoy es mi día eh hoy es mi día de la teletienda bueno que son los coloretes Milani a ver yo tengo dos este que es el luminoso que sí que me gusta pero este que es rosa cuando te lo pones en las mejillas solo se queda purpurina o sea es como un colorete otra vez translúcido o sea nada del rosa se queda en tus mejillas si lo coges con el dedo tampoco es muy rosa eh y cuando lo pones aquí lo difuminas hay brillo pero ¿dónde está el rosa oye? entonces no sé ya le encontraré Dios acabo de entrar una mosca tosca tú estoy viendo la mosca vete de aquí es que no me ha apetecido grabar un vídeo y tener un background aquí volátil todo el rato tío tienes una ventana grande vete por ahí venga venga recto recto venga venga ahí a lo verde venga venga coño pero que tienes ahí el cielo ¿dónde está ahora? nerviosismo ¿lo estáis viendo vosotros? aquí, aquí, aquí a ver es que está confundido se cree que en mis paredes verdes es pasto y se va a quedar aquí por siempre tío vete al azul del cielo ¿dónde estás? bueno volvamos a recapitular el colorete este me lo dieron sin nombre entonces no sé exactamente cuál es pero este no le encuentro ningún sentido y fueron 6 euros bastante tirados a la basura y vol después un producto más caro que me dolió más en el alma también se trata de un iluminador y es este de MAC que seguro que lo conocéis todas que es un iluminador en crema que se llama Pearl es un iluminador que realmente es para pieles muy claritas o sea bueno entonces aquí está y la mano queda precioso o sea a ver tan precioso que ni siquiera se ve ¿qué ocurre? que cuando yo me lo pongo en mi propia cara aparte de que me queda clarito noto que se me entra muchísimo en las arrugas que tengo ¿vale? porque si Carmen te inicias en el mundo de las arrugas patas de gallo y no mola nada pues cuando me lo pongo a ver noto que me penetra en las arrugas digamos que se queda ahí acumulado entonces es como si tuviera rayas blancas y luego aparte os juro que a mí en mi piel debe de pasar alguna reacción química horrorosa porque ¿sabéis? cuando despertáis una noche que habéis estado durmiendo todo el rato en plan con la boca abierta y despertáis aquí con una estela de babilla seca todos hemos vivido esos despertares y quien diga que no miente como una bellaca pues os juro que esa estela seca de baba es lo que me queda a mí como iluminador cuando le pongo el Pearl este de Super Mac o sea no sé este sí que es una opinión personal seguro que hay gente que le funciona súper bien porque en la mano queda súper bonito y súper natural pero a mí me hace ese efecto en la piel y es como tío no quiero ir por la calle como si hubiera babeado por los ojos ¿entiendes? siguiendo con Mac os voy a enseñar una brocha de rostro que es la número 150 está súper borrada ¿vale? porque es de la era de la polca y bueno a ver a mí para hacer las brochas de Mac de rostro de pelo natural me han parecido siempre una bazofia humana yo caí en esta brocha y en esta otra esta me habéis visto utilizarla muchas veces para el contorno bueno muchas veces no es la que siempre utilizo que es la 109 pero la utilizo a falta de encontrar otra mejor porque la verdad es que no es muy suave y esta no suelta pelo pero esta es la muerte y después aparte que pincha tío no es nada suave o sea ¿cuántas veces he salido a la calle y el rollo tengo un pelo negro o sea es que va de aquí a aquí luego aquí luego aquí luego aquí mira 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 o sea la he tocado a ver si lo veis es el pelito este que sobresale aquí tío es que mira lo voy a hacer otra vez que seguro que sale otro pelo lo acaba de salir otro ¿lo veis? ya vamos a por la tercera ya me he picado lo veis ahí tú es cacota de pero esta si que es cacota del norte del sur del este y del oeste encima tío que cuestan una pasta fatal no me gustan nada o sea no caéis no caigáis no caigáis joder tú en el colegio normal que repitieras ¿no? vale no caigáis en compraros estas brochas de rostro porque no merecen absolutamente nada la pena las de ojos sí que merecen la pena pero estas las de pelo negro caca 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 voy a seguir por MAC y el siguiente producto es una base de maquillaje y es esta que es la estudio sculpt esto es yeso o sea esto es ponerte una plasta en la cara mira que me la he puesto de todas las maneras con brocha con las manos poca cantidad mucha cantidad con la esponjita imposible o sea típica base que te rascas te miras la uña y tienes la uña llena de mierda porque es densísima no sé me parece muy vasta y luego el olor es un tanto sospechoso o sea realmente huele como a que te has echado tío como pintura o sea cuando yo me ponía esta base es que parecía literalmente vamos a pintar un cuadro en mi cara con óleo pa 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 y esta la he usado mogollón y ha sido protagonista de mis grandes errores en el pasado del maquillaje si eres de esas personas que tiene la necesidad de taparse hasta el alma pues a lo mejor es tu base de maquillaje pero para el resto de seres en el universo no eh cero susta caca horror os voy a hablar ahora de un pedido que hice a buying coins donde pedí todos estos lápices venían en un paquete creo que me costó 3 euros y son lápices de ojos cuando los probé los probé en el dorso de la mano y pintaban bastante bien o sea por ejemplo el negro el rojo cuando te los pones por el párpado es rollo que no es nada cremoso y tienes que literalmente pintarlo todo el rato y te acabas haciendo daño porque son duros y digamos que cuando intentas luego en plan difuminarlos es como no no pintan absolutamente nada en las zonas húmedas de tu cara es decir en la línea de agua vaya o sea no hacen nadita de efecto entonces unos lápices preciosos para regalárselo a tu sobrina de 3 años que yo no tengo porque vamos esto para pintarte la cara eso sí les puedo dar uso para perfilarme los labios de colores de fantasía pero ya está o sea ojos cero paso ahora a Kiko y os voy a hablar del desmaquillante bifásico que tienen para ojos sensibles esto no hace absolutamente nada o sea es aguachirri con algo desinfectativo o yo que sé qué pero no hace absolutamente nada y para mi sorpresa lo acabo de coger para enseñaroslo y me queda esto es decir que no sé de qué manera esto se ha ido evaporando y se ha gastado y es como encima encima que no te gasto huyes de aquí y te esparces por el mundo en forma de vapor muy fuerte no caigáis porque sea el desmaquillante de ojos sensibles porque de verdad es tan tan que no te voy a hacer absolutamente nada pero bueno el que hay para ojos normales y valientes sí que me consta que funciona yo lo usé durante mucho tiempo y está bien pero este para ojos sensibles es una cartofen como una casa después también de Kiko está el eyebrow designer gel mascara que es un fijador de cejas no me las voy a pasar porque os voy a contar porque no me gusta nada primero fijarlas no te creas que las fija mucho y la putada de esto es que si tú antes de ponerte el fijador te has dedicado media hora como yo a pintarte las cejas esas cejas que no tienes vale ahí a ponerte las perfectas y preciosas cuando te pones este producto el peine va arrastrando todo lo que tú acabas de hacer y cuando se mezcla con el aguachiri producto de esto te lo va arrastrando y te va haciendo que te desaparezca todo el trabajo que acabas de hacer y es como me going to be there entonces si ni siquiera la sella y encima te llevas todo lo que acabas de hacer o sea permíteme que te diga hasta luego y por último de Kiko están estos dos eyeliners en azul y verde que a ver voy a lanzar un mensaje aquí para absolutamente todas vosotras todas acabamos cayendo siempre en comprar este tipo de cosas super llamativas y me explico ¿cuántas de vosotras no habéis entrado por ejemplo en Slick y os habéis vuelto locas y os habéis comprado esta cantidad de paletas 30 euros en esto que no vas a usar en tu vida ¿cuándo? ¿cuándo vas a salir a la calle con estos colores? tenemos como una atracción siempre cuando vemos unos colores llamativos que nos encanta y nos lanzamos a comprarlos y luego tío pues los vuelves a tener marginados en tu cajón porque no tienen uso entonces esto fue lo que me pasó con estos dos eyeliners me los compré sabes y dices no si un eyeliner super wow tal no se que es chonísimo o sea es ultra horrible y de hecho encima o sea ya no por el color porque si que hay formas de ponerte el eyeliner que puede molar con estos colores o darle un uso que yo todavía no he encontrado pero es que me acuerdo que cuando me fui a probar uno de ellos me lo puse y cuando me lo fui a quitar aparte de que tuve que frotar ahí como si no existiera un mañana al día siguiente tenía toda esta parte del ojo super pelada o sea la tenía super irritada pelada o sea no me podía hacer absolutamente nada porque se me levantaba la piel y era como tío Kiko o sea que has pasado ¿no? entonces en serio tener cuidado con todos estos colores super bonitos super llamativos que nos impulsan a comprarlos pero en serio cuando estés en la tienda piensa en un maquillaje que te harías con estos colores y estas paletas y después si encuentras uno te la compras pero no caigas tío que parecemos murciélaguitos ahí hacia los colores brillantes y no tengo ni idea si los murciélagos se ven atraídos por las cosas brillantes ¿vale? me lo acabo de inventar porque me ha salido de mi quijotera os voy a hablar ahora de dos lápices de ojos bastante carillos que me compré en una época en la que vivía muy bien por lo que se ve y uno ya me habéis sabido algún comentario sobre él es este lápiz de ojos de Yves Saint Logan que viene con el morado por aquí y aquí con una esponjita super extraña de silicona parece ser que estupenda este lápiz es duro o no lo siguiente es muy muy duro no es nada cremoso o sea ni siquiera en la línea de agua se te queda y cuando lo tienes que poner en la línea en las pestañas de arriba yo es que parece que estás pintando sobre un folio y tu ojo no es un folio y para el precio que tienen ves una chusta sinceramente esto me lo compré porque me pusieron en una encrucijada de hecho el tío al que se lo compré me trató fatal y me timó como le dio la gana pero bueno eso lo dejamos para otras tertulias domingueras esto es una grandísima porquería me costó 20 euros y hasta luego y el segundo es este lápiz también de ojos de Bobbi Brown que encima tiene el cachondeo de llamarse Creamy Eye Pencil Creamy tu padre esto es creamy ¿no? super creamy mira 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 todo lo creamy que es también viene con su esponjita aquí que estupendo si pues volvemos a lo mismo es un lápiz hiper duro no es absolutamente nada cremoso entonces Bobbi Brown Creamy Eye Pencil métete esto por donde te quepa porque encima no me acuerdo del precio pero me debió costar medio riñón y cacofia sin cofia o sea fatal y por último voy a pasar a los labios esto me duele muchísimo en el corazón porque me gusta mucho el color la marca y todo pero tiene un pero que es este semi permanent lip liner de Stargazer en el tono 03 que es un rojo sangre muy muy bonito es precioso pinta súper bien está muy pigmentado la punta sí que pinta funciona muy bien pero que ocurre que cuando te lo pones en los labios como es como si fuera una tinta se te queda súper a parchetones o sea es imposible que puedas utilizar lo bonito de este lápiz que es el color sangre en tus labios porque te lo aplicas se te queda pues unas zonas más oscuras otras zonas más claras si te vuelves a dar se te queda más oscuro aún porque es como una tinta entonces joder me da muchísima rabia porque mola muchísimo el color pero si la aplicación se queda tan poco homogénea entonces joder me da pena pero es que mirar es que es muy muy bonito pero en lo que hay y por ultimísimo ultimísima cosa odiosa en este mundo es uno de los labiales estos famosísimos de Makeup Revolution los Salvation Velvet Lacquer que ya en sí estos labiales son complicados yo tengo tres el morado ya me lo habéis visto en un vídeo el rosa seguro que también y este jamás me lo habéis visto y no creo que me lo veáis porque telita creo que todo el mundo ya sabe cómo son estos labiales son fijos se quedan mates estupendo tú te mires y dices estoy preciosa la vida no se transfiere tal perfecto pero en cuanto empiezas a chupar un poco el labio bebes agüita bebes una cerveza comes algo se empieza a desmigar por aquí pero Ixofactus enseguida se te empieza a desmigar de esas miguitas pues obviamente dice oh me he desligado del labio ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? y su hogar más cercano son tus piñas entonces te empiezan a quedar por aquí por aquí por aquí entonces pasas a tener una fiesta de confeti en tu boca súper colorida que no mola un pescado entonces tío usaré estos colores en algún día de mi vida que alguien me quiera hacer una sesión de fotos en plan porque para salir a la calle no me atrevo estos son muy bonitos pero este que yo me lo compré porque creía que iba a ser tío pues del mismo color que aparece por aquí es asombrosamente discotequero a ver me cuesta un montón enseñaros el color realmente esto es lo máximo que se puede acercar pero imaginaros que ese naranja es en verdad fluorescente fosforescente como se diga es que aquí lo ves y dices tío es un color absolutamente normal incluso dices que parece un marrón apagado ni de coña o sea no lo estáis viendo o sea es increíblemente fluorescente y que no o sea que es imposible además se aplica súper mal se queda súper a parchetones o sea encima de que eres una discoteca eres una discoteca o sea por partes o sea que es esto fatal 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 o sea no 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 la otra cacota del norte ¿sabes? y bueno con todo este negativismo llegamos al final del vídeo para deciros que sí que estos son mis productos del mundo mundial más odiados pero como ya habéis visto hay muchos que es más por opinión personal otros porque realmente es una bazofia humana pero espero que os haya servido de algo de advertencia que cuando vayáis a las tiendas y lo veáis sea como espérate esto realmente promete pero ya se sabe que para gustos los colores así que vosotras ya veréis ya barajaréis posibilidades y ya pues sopesaréis si os lanzáis a la aventura de comprar estas cosas o no es la primera vez que hago este vídeo y la verdad es que no creo que lo haga muy a menudo porque no suelo comprar tantas cosas como para sacar tanto odio de ellas entonces esto es como todo lo que no me gusta de todo lo que tengo y realmente hasta que vuelva a encontrar bastantes cosas que no me gusten puede pasar muchísimo tiempo así que para las que os ha gustado el vídeo pues lo siento porque no será muy frecuente y para las que no os haya gustado relax porque no será muy frecuente tampoco pero bueno que si lo ha sido que le deis a me gusta que si pues no os ha gustado que le deis a no me gusta creo que voy a tener que empezar a interpretar los me gustas y los no me gusta como lo que realmente es como un signo de vosotras diciéndome tía estos vídeos que haces no son los que más me gustan o sí que son en vez de tomármelo a lo personal rollo no me gustas tú que es como yo lo interpreto entonces voy a hacer ejercicio de relajación y tomarme los no me gustas como pues eso que no gustan este tipo de vídeos hoy es el día de las fuerzas armadas renferianas o que cojones pasa o esto es un avión ah no es que ahora la renfe le gusta pasar a dos por hora ¿sabes? hoy estoy como muy excitada hoy estoy haciendo demasiado gandulo me estoy comportando un poco un poco tontilla pero no sé me he despertado bien hace sol hace calor no me sube el bigote es fin de semana ya no tengo que ir más a la universidad tengo muchos planes pues estoy contenta eufórica y cuando uno lo está pues se vuelve un poco absurdo y no para hacer canelo así que una vez justificada vamos a seguir ya me he perdido que me escribáis vale que me escribáis los comentarios que queráis sabéis que siempre contesto y me encanta leeros así que escribirme todo lo que os apetezca lo que os pase por la quijotera sabéis que yo lo recibo de muchísima gana y me encanta saber lo que pensáis así que escribir, escribir que no pare de escribir y si se ha dado una vueltica por youtube y has dado con uno de mis vídeos y te estás preguntando oh dioses olímpicos pero esta tía ¿quién es? soy yo ¿qué vienes a buscar? para que vengas en el canal si tío vengo a buscarte a ti para que te suscribas y para no dejarte ir jamás y si es un rancio de la vida de esos que me escriben comentarios maléficos para intentar hacer daño siga haciéndolo porque yo voy apuntando todas las cosicas que me decís para hacer esos vídeos que más me gustan y que más que más mejor me gustan olé si es que lo vuelvo a decir se nota que fui repetidora no sé hablar o fu bueno eso que sigáis escribiendo esos comentarios malignos porque me dan chicha para hacer los vídeos que más gracia me hacen y los que más gracia hacen a la gente que son aquellos en los que os reís de mí así que venga venga os reto escribirme escribirme y por último para todas aquellas personas que se sienten súper intrigados porque quieren saber qué hago yo con mi vida fuera de estas paredes verdes pues os voy a dejar mi instagram para que no paréis de verme a mí sin salir de este cubículo de paredes verdes porque no salgo en mi vida que sí que salgo joder dejé de decirlo ya sí que salgo y más ahora que he terminado vale voy a salir tío estoy dando una imagen de mí equivocada la gente se debe pensar que soy 1. antisocial 2. que tengo fobia a la calle 3. que no hago nada con mi vida tío voy a tener que dejar de decir eso a ver es que a veces me aburro mucho y no salgo de mi cuarto y bueno ya está voy a dejar el vídeo porque la cámara está haciendo lo que le da la gana y cada vez me veo como más iluminada y menos real y bueno eso que como siempre que de verdad un besazo gigantesco y tremendo para cada una de vosotras y vosotros que me ayudáis mogollón de verdad me saquéis millones de sonrisas siempre y que espero seguir en este mundillo y seguir haciendo cosas que os gusten y seguir captando a gente para no dejarla salir nunca de esta secta que es el pathos and tattoos y nada que un beso muy fuerte de nuevo otra vez que soy muy pesada y nada que me pairo en pairo a disfrutar de este soleil y hacer algo divertido espero fuera de la bad cueva chao estoy loco por el tenis me encanta su juego tan emocionante estoy loco por el tenis me encanta su ritmo tan electricante estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un santana para triunfar me cago en la batmariano me cago en la osea esto ya ya es canteo primero el drive con rodillas flexibles la raqueta en posición gira mira pega y pan que bueno es el tenis chau